Música Colaboramos aquí desinteresadamente con las madres durante ya más de 40 años Es una tradición que venimos llevando desde mi padre, él fue sacristante aquí Previo a la posesión del señor del buen suceso, la imagen es descendida del altar para colocarla en su banda Y que este martes recorrerá las principales calles de la ciudad de Riobamba Para ello los devotos minuciosamente colocan flores y ultiman detalles sin escatimar tiempo ni recursos El significado religioso se combinó con el mestizaje andino y que sin lugar a duda ha afianzado la fe en los católicos Él es nuestro amparo, él es nuestra protección y él es el que vela por todos sus hijos La imagen del patrono de la ciudad es venerada desde 1650 Y se la pudo rescatar del terremoto de 1797 y donde la antigua Riobamba quedó sepultada Le honran todos los años porque ya la devoción al señor se ha instituido ya años, es casi la fundación de nuestro monasterio Es por ello que quienes veneran al señor del buen suceso dejan a un lado sus obligaciones cotidianas Y se suman a lo que es una reafirmación de la fe Dejamos prácticamente casi todos los trabajos que tenemos nosotros, nos damos una manito aquí Especialmente los días lunes y martes de la procesión donde más nos necesitan En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas